cult no llega solo cult divinidad perdida sino que viene acompañado de la pantalla de director de juego una pantalla bastante alta y que os enseño ya mismo pues junto con cult divinidad perdida tenemos la pantalla del director de juego que son cuatro alas verticales tamaño folio que conforman una ilustración toda seguida de la ciudad con los rascacielos así bastante oscura y por el otro lado pues lo clásico bueno o no tan clásico porque además de los resúmenes movimientos del director contrato del terror las reglas esto sí es típico y es importante tenemos algo que no es tan típico que es la creación de personajes no jugadores directamente en la pantalla que no está mal movimientos de relación y movimientos exclusivos todo esto por supuesto viene muy detallado en las normas pero con la pantalla siempre está más a mano para el director de juego poder tenerlo visible pues el complemento perfecto para cualquier director de juego en un juego de rol en este caso para cult divinidad perdida cuarta edición